Una de las mejores formas de disfrutar del bacalao es con estos buñuelos, dorados, esponjosos y súper fáciles de preparar. En casa siempre los hago y son un exitazo. Lamina los dientes de ajo y corta el bacalao en tacos pequeños. En mi caso es bacalao fresco, pero puedes usar bacalao de salado o migas del mismo, no hay ningún problema. Lleva los ajos y el bacalao a un vaso batidor junto con unas cuantas hojas de perejil fresco. Pizquita de sal y pica el conjunto durante unos minutos hasta conseguir esta carne picada de bacalao tan colorida. Ahora en un recipiente amplio añade los huevos y vierte la leche. Bate hasta integrar y coloca un colador encima. Pon toda la harina de trigo, la levadura química y la cúrcuma para dar colorcito. Tamiza los ingredientes secos y bate con la mezcla anterior hasta conseguir esta textura ligera y cremosa. A continuación añade la carne picada de bacalao y mezcla todo con ayuda de una espátula o lengua pastelera. Cuando la mezcla tenga este aspecto, coge una porción con una cucharilla y rápidamente llévala sobre el aceite de oliva caliente. Repite este paso hasta llenar la sartén de buñuelos, friéndolos a temperatura media y dándoles la vuelta hasta que queden con este bonito color dorado. Escurre el exceso de aceite y pásalos sobre papel absorbente para reducir el exceso de grasa. Y sigue friendo hasta acabar con toda la masa. Sírvelos al centro de la mesa y alucina con su interior suave y esponjoso. Y es que vas a ver cómo vuelan del plato. Los puedes acompañar con tu salsa favorita, aunque solo ya están deliciosos. ¡Gracias!